Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Volvemos a ser tóxicos, volvemos al veneno en el día de hoy con una versión que no había traído aquí al canal Versión Esper Blanca Azul Negra con una clara novedad, carta que no habíamos visto en este tipo de mazo todavía hasta este momento que es el Agente Arcano, una carta que ha pasado sin pena ni gloria por estándar, que apenas se ha jugado más allá de algún mazo friki de artefactos o algo por el estilo pero que en este mazo cobra sentido. El listado que os traigo no es mío, es de un jugador que ha cosechado algún buen resultado en eventos del Magic Online que es una de mis referencias a la hora de buscar mazos y este en particular lo que te permite es jugar gratis desde el cementerio algún hechizo de coste menor que la fuerza del Agente Arcano. Entonces bueno, como la fuerza es 2, lo vas a jugar siempre por coste 3 lo vas a jugar con el prototipo. Con fuerza 2 puedes jugar todos los hechizos del mazo, cualquiera de los hechizos que esté en el cementerio quiero decir. Puedes jugar el Ahogarenicor que es un excelente removal que lleva el mazo porque además prolifera la idea es poner algún primer contador de veneno al rival con un primer ataque de alguna criaturita que tengamos por ejemplo el Moracalaveras que además tiene toque mortal y es difícil de atacar y bloquear cuando está en mesa el Skrull que además puede proteger o dar imbloqueable o dar algún tipo de imbloqueabilidad de evasión a tus criaturas o el Coro Reptante, digamos. Porque la única forma de poner contadores directos si no es con un ataque es con el preámbulo a la piresis. Robas carta, pones contador de veneno y luego ya a partir de ahí ya sí puedes proliferar con anticriaturas como Ahogarenicor. Como podéis ver, todas las cartas las puedes jugar todos los hechizos de instantáneo de conjuro los puedes jugar desde el cementerio con el Agente Arcano así que bueno, es el aporte especial. Nunca lo vas a jugar pagando 7 porque te da igual que sea un 2-1 o un 4-3 por cierto, con la habilidad de Skrull puedes hacer que no sea bloqueable y darle tóxico 1 así que pondría también contadores de veneno. Y luego también tenemos, por cierto, a modo de Removile un Bouncer, esta carta que sube carta a la mano, ¿vale? Si es coste 3 o menos, proliferas así que está bastante bien. Y el augurio experimental, robacartas y proliferas. Al igual que el preámbulo es un robacartas, aunque es más simple, este es bastante mejor porque te permite elegir la carta que desees. Y de anticriaturas de relleno, porque este mazo, a ver, todos los mazos está todo plagado de mazos súper rápidos, de criaturas mono-red, boros-convoke, etcétera, etcétera. Necesitas los 4 de estrizar que aunque no son sinérgicos con el mazo, tienes que llevarlos para tener algún tipo de forma de frenar a los oponentes. Luego el pack de tierra es típico de una esper, azul-blanca-negra, pero más enfocado a veneno. Por eso llevamos 3 copias de núcleo de la semilla, ¿vale? Que dan mana para criaturas pirexianas o para hechizos pirexianos, de los cuales tenemos unos poquitos. Todos estos de aquí son pirexianos, ¿de acuerdo? El correctante, el scrap, el moracalaveras. Obviamente el agente arcano no es pirexiano, es un hechicero, pero bueno, no pasa nada. Y 4 copias de murex que pone tokens de ácaro que también tienen la habilidad de tóxico. Lo demás, como digo, no tiene demasiado misterio. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podéis exportar a Magic Arena. Y ahora vamos a por esas partidillas. Bueno, vamos con la primera partida. Sale el rival, pero tenemos una mana muy buena. Primera criaturilla, Removals, Robacartas, está bastante, bastante bien. Y tenemos justo el mana que necesitamos. Dos tierras que van a entrar enderezadas los dos primeros turnos. El rival sale con plaza de los héroes, o sea que seguramente lleve muchas criaturas legendarias. Puede ser segunda plaza de los héroes, una Esper, puede ser una Esper perfectamente. Empezamos con Denik, al cual nosotros vamos a freír, ¿no? O sea, lo vamos a matar. Y reenderezada el segundo turno. Es proliferar, por cierto, lo que hace esto. Con lo cual, perdemos el... Voy a gastar el Destrizar. Perderíamos el proliferar de este Hogarnikor porque él todavía no tiene contadores. Entonces voy a aprovechar el Destrizar para matar este Denik. Además, luego quizás te juega un... La verdad es que un Solder no lo matamos ni con el Destrizar. Bueno, con doble Ahogarnikor sí. Lo bueno es que la Rafine sí la matamos con el Ahogarnikor. Vale, pues muy buena salida para nosotros con este mazo. Se lo podemos matar porque tenemos un mana extra para pagar el Rebatir. Así que matamos esa Rafine. Y, bueno, tercer contador de veneno. Va súper rápido. Es una Esper, una Esper midrange, una Esper de Rafine, ¿no? Supongo que todas las criaturas de su mazo son legendarias, por eso se lleva a Plaza de los Héroes. Y aquí el rival va a empezar a tirarse de los pelos totalmente porque también le vamos a matar a esta Teisa. Volvemos a proliferar. Y yo creo que voy a jugar el... ¡Oh! Buena paliza, te acabas de comer. Bueno, vamos a ver cómo va esta versión tóxica. Hemos tenido últimamente varias versiones tóxicas al canal. Y esta, pues tiene buena pinta en un principio. Además, la mano inicial es buena, nos la vamos a quedar. Y esto es Pirexiano, esto es Pirexiano, ¿vale? Perfecto. Podemos jugar todo desde la mano sin ningún problema con el núcleo de la semilla. Y vamos a salir con el Moracalaveras Vilioso, que es un poco molesto por el toque mortal. Vale, tenemos un Removall, tenemos otro bicho tóxico, tenemos además un Robacartas que hace proliferar. Y bueno, vamos a ver si el rival quiere bloquear. Quizás deberíamos matar directamente al Inspector Novato para no dar demasiadas opciones aquí al oponente. Yo creo que es lo que vamos a hacer. Para no pillar daños voy a jugar el Mirex y voy a gastar el Destrizar sobre el Inspector Novato. Y es porque quiero hacer daño, no quiero que me bloquee, ¿vale? Quiero ya poder empezar a proliferar. Y además, como el mazo del rival posiblemente, aunque solamente hemos visto una Edenura, sea la típica Boros Convuk, al quitarle criaturas de mesa, pues podrá convocar menos que antes. Y lo importante, ya empezamos a proliferar, ya empezamos a hacer funcionar todo esto. Sí, la Defensora del Cielo Interior era una posibilidad y de hecho planteé en mi mente el guardar el Destrizar para la Defensora del Cielo Interior si la jugaba. Pero bueno, ya está hecho, así que bueno, se va a quedar bloqueando, eso es lo malo. Ah, no, no se queda bloqueando, deja bloqueando la Shibarita de Voldaren, ¿de acuerdo? Gira los artefactos como es lógico. Y bueno, pues no tenemos mucho más que esto. Menos mal que hemos robado mana azul, por cierto, que lo vamos a necesitar. De hecho, lo voy a jugar antes de atacar. Tiene solamente un contador de veneno, así que todavía no tenemos el corrupto para poder dar más 2, más 1 a mis criaturas. Pero el siguiente turno ya sí que lo tendremos. Nos bloquea la criatura con toque mortal, era previsible. Posible sube aquí a 2 contadores de veneno, que con este serán 3 y ya estaremos en camino de tener ya el corrupto y empezar a hacer funcionar bien el mazo. Vamos a ver si necesitamos robar algo bueno con el augurio experimental, porque estamos un pelín excedidos de tierras, podríamos decir, ¿no? Evangelista sanguínea no son buenas noticias, entran, no podemos contrarrestarla, tenemos un único mana azul. Así que, vale, el correo reptante ya casi estamos en un punto en el que casi nos compensa más dejarlo para bloquear. Agente arcano está bastante bien, yo creo. Vamos a quedarnos en el agente arcano, porque es un bloqueador que nos va a dar un poquito de tiempo. Y además nos va a permitir rejugar desde el cementerio o el destrizar o el augurio experimental. Y aquí la pregunta es si atacar o no atacar. Yo creo que sí que atacaremos, aunque es un bloqueo un poquito regalado para él, yo creo que merece la pena el ataque. Supongo que bloqueará con el murciélago, ¿no? Probablemente... No, pues no va a bloquear, no va a bloquear porque decide volver a girar todo lo que tenía, artefactos y criaturas, para volver a poner un contador más uno más uno sobre la defensora del cielo interior, a la cual ya no podemos matar. Robamos otro augurio experimental y... Claro, este no es, este es G-Zero, este no es pirexiano, así que no podríamos usar esto aquí. Necesitamos el mana azul del mirrex para poder jugar al agente arcano y es lo que vamos a hacer. Jugamos al agente arcano, él tiene tres contadores de veneno. Vamos a rejugar, ¿qué jugamos? El destrizar, dejó un murciélago por cierto. Podemos jugar el destrizar o el augurio experimental una vez más. No está mal el tema del augurio experimental, ¿eh? Y seguir proliferando, seguir robando y seguir teniendo bloqueadores y molestar básicamente, ¿no? No me parece una mala opción. Vamos a empezar, vamos a continuar con robando cartas y sacando proliferares. Yo creo que es el mejor camino. Ojo, es que mala suerte, que mala suerte esta partida, es terrible. Doble azul, voy a quedarme la tierra azul, yo creo, ¿eh? Voy a quedarme la tierra azul en lugar de otro color. Tiene ya cuatro contadores de veneno, si ataco él. Bueno, a ver si bloquea, hinchamos nuestro coro reptante, ¿vale? Que podemos poner el núcleo de la semilla, por cierto. O sea, quizás el bloqueo no le interesa demasiado. O quizás si le interesa, ¿no? Mi criatura va a sobrevivir. No lo voy a dejar morir, yo creo. Aunque nos dejaría un bloqueador 1-1, que también tiene tóxico. Decide no bloquear. Y nosotros, bueno, como es gratis y no tenemos mana para... No tenemos nada que jugar. Le vamos a dar el más 2 más 1 para que pegue 3 en lugar de que pegue 1. Aunque nuestra intención no es quitarle las vidas, sino que es ponerle 10 contadores de veneno. El agente arcano es para relanzar un hechizo del cementerio y tener un bloqueador. Ya está, ¿no? O sea, no... A ver, con un Skrull, si miramos el listado del mazo, con un Skrull le puedes dar tóxico. ¿De acuerdo? Pero bueno, es algo bastante más circunstancial, ¿no? ¿Vale? Que nos juega una segunda defensora del cielo interior. Tenemos todavía 17 vidas. Cuento con que este Urio experimental nos dé algo bueno. ¿Vale? Nos mata el bloqueador, supongo. Y vamos a ver con cuántas criaturas decide atacar. Me imagino que con todas, ¿no? Porque aún así guarda un bloqueador. Y pega muchísimo, ¿eh? A lo mejor tenemos que empezar a pensar en quedarnos bloqueando el siguiente turno con el coro reptante. Casi seguro que sí. Por cierto, además, resuelve el caso porque va a atacar con las 3 criaturas que tiene. Y lo vamos a subir a 6 contadores de veneno. Estamos a 2 turnos de ganar la partida. Si conseguimos aguantar el siguiente turno con vida, ah, pues no. No nos ataca. ¿Vale? Y no tiene cartas en mano. Vamos a ver qué encuentra con el caballero errante de 2 porque es la clave de esta partida. Si encuentra un reclutador de Imodane y lo ha encontrado, además de un inspector novato y puede jugar las 2 cartas, nos va a matar. ¿Vale? Que robamos otra tierra. Qué preguntas más tontas, ¿verdad? Es que solo hemos robado tierras en esta partida. Es increíble. La cantidad de tierras que hemos robado. Destrizar, Skrell, otro augurio experimental. Increíble, ¿eh? Increíble. Si hubiésemos encontrado un contrahechizo para contraestar al reclutador de Imodane, tendríamos más opciones. A ver cuánto pega. Tenemos 17 vidas. Gana más uno con esto, más uno con esto. Son un montón de criaturas. Yo creo que tiene daño de tal, ¿no? Podemos jugar un bloqueador, pero seguramente no vaya a servir. Voy a pillar el augurio experimental a ver qué encontramos a continuación. Tiene 6 contadores de veneno. Tenemos que jugar el río subterráneo para tener este mana azul. Claro, no tenemos mana para jugar toda la otra cosa, ¿no? Así que nada, pagamos aquí una vida. Encontremos lo que encontremos. Va a ser lo mismo el destrizar. Nos sirve para matar la evangelista. No, porque no tenemos el mana negro, así que da igual. Pues nada, esta partida, 7 contadores de veneno. Hemos tenido un mal exote con las tierras. Prácticamente solo hemos robado tierras y hemos visto tierras, ¿no? Porque hemos tirado varias tierras hacia abajo, como estáis viendo. Así que nos hemos quedado un pelín justitos, ¿no? Nos tenemos que rendir y jugar otra partida, qué lástima. Bueno, vamos a por la tercera partida. Salimos nosotros y el problema es que tenemos Painlands. Nos van a hacer mucho daño si el rival juega mazo agresivo. Lo vamos a pagar caro, pero la mano me la voy a quedar. Y vamos a salir, pues no sé si con el Skrull o con el Coro Reptante. Yo creo que el Coro Reptante. Porque, no, voy a cambiar de idea. Skrull, que total, es legendario. Es posible que te lo maten y te robes más copias de Skrull y ya está. No pasa nada, ¿no? Así que salimos con Skrull. Vamos a ver con qué comienza nuestro oponente. Mana rojo, Sibarita de Voldaren. La Sibarita de Voldaren no suele jugarse en mazos mono-red. Así que, interpreto, intuyo, probablemente el rival esté jugando una Boros con Vogue. Así que, no querrá bloquear. Primer contador de veneno que entra por ahí. Y ahora, segunda Painland. No me gusta ni nada tanta Painland. Y la cuestión es si nos quedamos enderezados o si jugamos el Coro Reptante. Mirad, posiblemente la mejor estrategia ahora mismo sea quedarnos enderezados. Y tirar instantáneos. Porque él no va a atacar y si ataca, tampoco me importa que ataque de uno el Coro Reptante. Estaría bien y eso, tenerlo ya en mesa. Pero creo que vamos a ganar más. Mira, por ejemplo, una trampa de suero ahora a su defensor del cilintero, si la gira, pues va a estar bastante graciosa. No, no la va a girar, salvo que juegue alguna cosita más a continuación. Ahora pensamos si se la subimos a la mano o no. No, vamos a ver si juega algo más. Sí. Bueno, podemos subirle a la mano la ficha de sangre y esto falla. Destruye el artefacto objetivo. Y en resolución, si no se resuelve, si falla, pues nada, a la mano. Y falla la demolición, no pone los tokens, ¿vale? Y como falla porque no está el objetivo, que es destruir el artefacto, no pone los tres tokens. Así que nos ha salido perfecta la jugada. Bien jugado y bien pensado, ¿no? No he cometido... No me he precipitado, lo hemos tomado con calma. Vamos a matar la defensora del cielo interior para poder seguir atacando con nuestro pequeño Skrull. Otro daño que nos hacen las Painlands. Terrible lo de las Painlands. Pero aquí el rival sube ya a cuatro contadores de veneno y qué bien nos vendría a tener un poquitín más de mana. De hecho, el siguiente turno, lo mismo, buscamos tierra, ¿eh? Con el augurio experimental. Tierra que no nos haga daño, por favor. Que nos quedan 15 vidas, no vamos tan sobrados. Las Painlands nos están fastidiando bastante. Va a estar muy justita la cosa. Uy, nos mata Skrull. Vale. Nos mata Skrull, pero pega solo de uno. Así que estamos contentos. Vamos a buscar tierra, ¿eh? Vamos a ver si encontramos tierra para el Coro Reptante. No me lo puedo creer. Esto es terrible. ¿Cómo se puede tener tan mala suerte? El problema es que tiene atacantes y bloqueadores. Entonces, el Moracalaveras nos puede servir, pero yo creo que ya no vamos a ganar la partida con nuestras criaturas atacantes. Sino que las vamos a ganar proliferando y poniendo contadores de veneno directamente. Buscamos tierra, ¿eh? Otra vez más. Y ya mataremos alguna de sus criaturas. De momento, 13 vidas son bastantes. Otra defensora del cielo interior, la cual hace crecer a 2-3. Objetivo clarísimo para nuestro Destrizar. Vale. Ataca con una sola criatura. Hemos ralentizado mucho su salida, como podéis ver. Hemos tenido un poquito de suerte con eso. Y voy a volver a buscar tierra. Por favor, dame una tierra. Por favor, una tierra. Me da igual el color. El color que sea nos vale. Nos sirve cualquier color. Azul-negro para el Destrizar o blanco para el Coro Arretante. Obviamente, azul-negro yo creo que es la mejor de las opciones. Tiene ya 6 contadores de veneno. Y el Moracalaveras va a hacer poca cosa. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es Destrizar la defensora del cielo interior en respuesta a que active su habilidad. O en respuesta a cualquier cosa. O sea, roba carta a su habilidad o a que llegue a la fase de ataque para que no ataque con 3 criaturas. Bueno, ahora veremos qué es lo que él hace en función de lo que haga. 6 contadores de veneno. Tenemos 2 contadores de veneno directos. A su cara, 11 vidas por culpa de las Painlands. Porque él nos ha atacado 2 o 3 veces, nada más. Caballero Arrente de Eos a pelo. O sea, es decir, sin convocarlo. No encuentra criaturas, ¿vale? Porque encuentra criaturas de coste X o menos. Donde X son las cartas que lo han convocado. Las criaturas que lo han convocado. Y da turno. Sala turno, perdón. Llega la fase de ataque. Declara la fase de ataque. Vale, pues en la fase de ataque, cuando declaras el comienzo de la fase de combate. Te matamos ese bicho para que no ataques con 3. Bajamos a 9. Ahogar en Icor. Nos gusta ese Ahogar en Icor. Que nos permite matar el Caballero Arrente de Eos sin recibir daños. Tiene 7 contadores de veneno. Y vamos a jugar el Moracalaveras Vilioso. Nos hace un daño. Es que, a ver, lo tengo que jugar. Yo creo que tengo que aprovechar el mana que tengo disponible. Y era o el Coro o el Moracalaveras. Oh, no me fastidies justo. Qué suerte. No sé si se lo acaba de robar. Yo creo que se lo acaba de robar. Adoro la sensación. 6 vidas nos quedan. Vale. Tierra que entra girada. Así con esto giraríamos los 2 manas azules que tenemos disponibles. Creo que es mejor dejarse el mana blanco para jugar el bloqueador. Bah. Otra tierra que también entra girada. Todas entran giradas. Blanca azul o blanca negra. O sea, blanca azul o azul negra. Para el siguiente turno, más que nada. Hombre, blanca azul porque tenemos ya 2 azules negras, ¿no? Venga, y Coro Repetante para poder bloquear. Vale. 5 vidas. Nos quedan muy pocas vidas. A él le quedan 2 toquecitos de veneno. Puede que el siguiente turno ganemos. Si sobrevivimos a este ataque, puede que ganemos la partida. Va a atacar con todo para resolver los 2 casos. No ataca con todo. Yo tengo que hacer, minimizar los daños con ese bloqueo. No ganamos nada no bloqueando, ¿vale? Entonces bloqueo y me quedo con 3 de vida. Y nosotros ahora pues robaremos. Yo creo que hemos ganado, ¿eh? Hemos ganado la partida. ¡Mamá mía! ¡Qué buena partida! Ha quedado muy bonita esta partida. Muy, muy bonita. Proliferamos. Robamos carta. Atacamos. 10 contadores de veneno. ¡Uf! ¡Qué buena! Y tenemos triple screlp. Esto es como hacer mulligan a 5. Tenemos dos tierras que nos dan todo el mana que necesita el mazo. Pero son Painlands. Y tenemos un Removal y un Moro a Calaveras. No es mala salida. Yo creo que voy a arriesgarme un poco. Me la voy a quedar. Porque contra ciertos mazos la mano es buena, ¿no? Los screlp. De hecho deberíamos salir con screlp. A ver si nos lo mata, ¿no? Vale, ya sabemos a qué nos enfrentamos. Es un mazo de tierras. La Temurlands o Turboland. Como me gusta más a mí llenarla. Y se busca una isla de primeras. Realmente si él juega un bloqueador nos da un poquito igual. Pero yo creo que vamos a empezar con el screlp para ir atacando, ¿no? Vamos a perder un montón de vidas con las Painlands. Pero mira, afortunadamente no es el mazo más peligroso contra el que nos vamos a enfrentar. Aquí el problema de haber salido con screlp es que no puede hacer destrizar y jugar Moro a Calaveras. Que es justo lo que sabía que iba a pasar. Que nos iba a jugar el Analista, ¿no? Se lo podemos subir a la mano y ganar tiempo. Lo que pasa es que le estamos dando un poquito de ventaja. Porque al final va a seguir moliendo y va a seguir tirando tierras al cementerio con el Analista, ¿no? Así que tampoco es que sea la mejor jugada del mundo. Podemos simplemente, ya digo, subirlo a la mano. De hecho lo voy a subir a la mano. ¿Por qué? Porque le hacemos perder tiempo aquí al rival. Antes, claro, espérate. Esto es proliferar. No tiene contador de veneno todavía. Me ha salido un poquito mal la jugada. Peor de lo que yo pensaba. Pero bueno, es lo que hay. Si hubiésemos salido con el Moro a Calaveras, habría ido mejor, ¿vale? Pero tampoco sabíamos si iba a jugar esto o no. Y tengo triple Skrull. Quería poner un baiteo para que me lo matase. ¿Vale? Kelan pone ficha de pista. Puede jugar una tierra adicional este turno. No juega tierra todavía. Patio de los Cabretti. Mira, una cosa que no nos afecta son las vidas que pueda ganar. Puede irse a 20, 30, 40 vidas. Porque nosotros vamos a por sus 10 contadores de veneno. Cuento con que nos mate el Skrull, ¿vale? Lo antes posible. Y que podamos aprovechar y jugar Skrull más Moro a Calaveras. Por ejemplo, algo por el estilo. Y se sube a la mano el analista de consecuencias. Vale, una tierrecita por aquí. Painland. No pasa nada, como he dicho antes. Podríamos jugar el Moro a Calaveras. La idea es subirle a la mano lo que juega a continuación. Lo voy a jugar el Moro a Calaveras. Y espero que no tenga... Vamos a atacar, vamos a ir a por sus vidas. Bueno, puede que tenga el removal masivo y nos mate las dos criaturas. Tampoco es tan grave porque tenemos Skrulls repetidos. E incluso podríamos subirnos a la mano el Moro a Calaveras vilioso para mantenerlo vivo. El Skrull es posible que luego al final, más adelante, lo utilicemos para dar inbloqueable a nuestras criaturas. O bueno, hacer que no pueda bloquearlas un cierto color, ¿no? Ahora veremos en función... ¡Uh! Roba carta en su fase principal gastando una buena parte de su maná. Esto es muy buena noticia para nosotros. Ha perdido básicamente el turno en no hacer nada. Y ahí viene otro analista de consecuencias que sí que le vamos a subir a la mano al final del turno. Con lo cual ya proliferamos. Bueno, no está mal, no está mal. Empieza a tener buena pinta esta partida. Así que ganamos tiempo. Se lo subimos a la mano, pillamos daño. No hemos pillado tantísimo daño como yo pensaba que íbamos a pillar. Gracias a las playas de fango oscuro. Y bueno, pues nada. Atacamos. Atacamos porque la idea es poner la mayor cantidad de contadores de veneno lo antes posible, ¿no? Vale, pues Coro Reptante por ahí. Aunque nos tira el removal masivo, el Coro Reptante va a dejar un 1-1 con Tóxico. Tiene ya 5 contadores de veneno. Jugamos Screl. Y bueno, podríamos llegar a esta partida con los proliferars. Si tenemos un poquito de suerte y enlazamos un par de proliferars seguidos, no nos va a afectar, ya sabéis, las vidas que él pueda ganar con las tierras. Tiene 4 manas. Ojo que viene Kellan. No lo ha jugado. Se queda enderezado, lo cual es un poquito llamativo para mi gusto. Y toque mortal que mata a esto. La verdad es que podemos atacar. Nos da igual. Atacamos con todo, que bloquee lo que quiera. Le van a pasar 2 contadores de veneno. Y si bloquea Screl, tenemos otros 2 más, no hay problema. Si bloquea el mora calaveras, mata a su bloqueador. Y si bloquea el Coro Reptante, deja igualmente una criatura. Me vale. Decide sacrificar, devuelve las tierras. Con lo cual, ahora ya, es cierto, tiene mana infinito. Puede, de hecho, incluso jugar la virtud de la fuerza, me parece. Tiene 6 tierras, sí, seguro que puede. ¡Qué burrada de carta! Es que es buenísima. Ya os lo dije que esta carta estaba rotísima. Ya lo dije en el análisis de la colección. Antes de que saliera esa colección, dije, madre mía, está infrecuente. Me parece que es una auténtica atrocidad. Una burrada. Sí, tú resuelve todo. Y ya luego hablamos. De hecho, no sé si hacer ya el augurio experimental. No quiero que me lo contara este. Lo voy a hacer ya. Ahora cuando se arsuran sus habilidades. Venga, va. Ahogar en Icor. Me lo voy a quedar. Porque es muy probable que juegue alguna criatura. Ya sea bloqueadora. O sea, ya sea para bloquear. Ya sea porque sea la Nisa, ¿no? Que es la que hace que también sus tierras al entrar en juego de mana extra. Sube a 6 contadores. Bueno, puedes tirárselo a una criatura tuya si quieres también. El ahogar en Icor, ¿eh? O sea, tiene 8 contadores de menino. Sube a 8. Tenía 6. Sube a 8. 9, 10. Estamos a 2 contadores de menino de ganar la partida. O sea, el ahogar en Icor se lo puedes tirar a cualquier cosa. Vamos a ver si no nos mata este turno. En principio no. Si no juega Nisa, no debería... Bueno, espérate que sí. Que tiene la virtud de la fuerza. Puede matarnos este turno solo con la virtud de la fuerza. Está girando además muy cuidadosamente sus tierras. Qué burrada de carta cuando tienes el mana suficiente. Cuando tienes las tierras suficientes, ¿verdad? O sea, tiene mana infinito. No es infinito, pero vamos. A efectos prácticos como si lo fuese. Lluvia de recuerdos con la cual encuentra lo que necesita. Le quedan 3, 6, 9, 12, 15 de mana. 17 contando los dos manás que tiene en el aire. ¿Vale? O sea, es decir, mana infinito. Con la lluvia de recuerdos va a encontrar justo lo que necesite. Otra lluvia de recuerdos. Sigue. Bueno, no sé si es la de la mano. Es de la mano esta, ¿verdad? Es de la mano, no es la del cementerio. Es que va a ver el mazo entero. Con las tierras que tiene puede ver prácticamente el mazo completo sin problemas. Es que son 7 cartas. Bueno, son 4 y 7, 11. 11 cartas que va a haber con cada lluvia de recuerdos. Tiene 2. Así que prácticamente va a haber el mazo completo. Le quedan 29 cartas únicamente en el mazo. Sería un milagro que ganásemos esta partida. Tendríamos que topdekearnos un hechizo de proliferar o algo por el estilo. O algo que ponga contadores de veneno. O que yo que sé, que él ahora no haya encontrado nada. O que se gire por completo. Si nos da turno, ganamos. Es lo que quiero decir, ¿vale? Si nos da turno, ganaríamos la partida. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Arqueóloga de Falaji, de acuerdo. En la cual se va a comer el ahogar en Ikor, supongo. Ha tirado al cementerio una ira del alma del mundo, por cierto. Y una Nisa. Y tiene en mano una explosión inoportuna. No le sirve porque nos deja el coro reptante. Es decir, le mataríamos el bloqueador. Atacaríamos y pondríamos... Vale, juega una segunda virtud de la fuerza. Con lo cual, un mana verde y esta isla son nueve, ¿no? Se multiplica al final. Vamos a ver si la gira. Efectivamente, nueve islas, como podéis ver, nueve de mana. Porque el efecto es multiplicativo. Y lluvia de recuerdos. Vale, nos ha dado turno. Le quedan tres manas. De todas maneras, en el pool, para jugar un bloqueador o algo por el estilo. Un segundo bloqueador tampoco le valdría, ¿vale? Porque tenemos tres atacantes. Pues se ha girado por completo. Hemos tenido un poquito de suerte en esta partida. Por cierto, no sé si habéis mirado las estadísticas en nuestro tracker del canal oficial. El tracker que nos patrocina, untape.gg. Descargarlo con el enlace que tenéis debajo del vídeo, en la descripción. No sé si habéis visto las estadísticas de los últimos días. Pero el mazo al que nos estamos enfrentando. La Temur Lands, o Turbo Land, como me gusta llamarle. Este mazo de aquí enfrente. Es actualmente el mejor mazo de estándar. Con mejor winrate y uno de los mazos más jugados. ¿Tripelía? Ah, tripelía, claro. Lleva tripelía, con lo cual ahora ya sí que tiene maná absolutamente ridículamente infinito. Cada una de sus tierras da 243 de maná porque ha copiado las virtudes de la fuerza. Guau, pues con tripelía sí. Y nos mata. Hace 20. Ha hecho de 20 para no perder mucho tiempo. Guau, buena partida. Venga, vamos a jugar otra partida. Bueno, a ver. Sale el rival y esta mano es horrible. Sin tener ni una sola criatura los primeros turnos. Solamente las trampas de suero que encima lo que hacen es proliferar. No nos sirve para nada. Tenemos que hacer mulligan. Y esta mano está bastante mejor, ¿no? Tiene un poquito de todo. Además tienes los colores que necesitas prácticamente. Nos la vamos a quedar. Y vamos a devolver... Difícil decisión porque el agente arcano nos permite rejugar cosas del cementerio. Pero también necesitamos bichines. Voy a empezar quitándome... El destrizar no es tontería quitárselo, ¿eh? Vamos a quitarnos el agente arcano, venga. Vamos a quedarnos con las cartas que hacen cosas. Y ahora la duda es, ¿salimos con tierra girada o enderezada? Vamos a hacerlo en función de lo que juegue el rival, ¿vale? Si vemos que es un mazo agresivo, es posible que nos interese el mana negro lo antes posible para poder tirar el destrizar. Y efectivamente es el caso. Montaña Bass nos acaba de hacer. Es un poquito raro eso de Montaña Bass. Voy a jugar tierra girada para tener el mana negro disponible de cara al segundo turno. Y un bloqueador, ¿no? Para más adelante. Vale, jugar con fuego a nuestra cara. Es un emparejamiento muy complicado, lógicamente. Monoret, ya sabéis que es un mazo muy, muy rápido y muy agresivo. Condición de Misra, Feldon. Vale, el Feldon lo vamos a poder matar. Hemos hecho bien, entonces, en quedarnos el destrizar. Y segunda tierra de turno. Destrizar sobre esta cosa. La voy a matar ahora. Aunque dudo que vayamos a tener mucho problema, ¿no? Con ella, pero vamos a matarla ya por si acaso. Y si juego Coro Reptante nos lo va a matar. Si juego Scrap nos lo va a matar. Pero este nos deja un bicho tóxico detrás. Así que nos lo vamos a quedar. Me gustaría poner el primer contador de veneno para poder luego proliferar, ¿vale? Porque esto prolifera, esto prolifera. Uno de los problemas del mazo, ¿no? Que necesitas haber hecho algún tipo de... Uf, este sí que es un problema. Yo, uf, es que... Uf, bajamos a 13. Le podemos subir a la mano el siguiente turno al Squibb. Conservar... O sea, si bloqueamos es para ganar una vida nada más. Voy a bloquear. Voy a bloquear porque ganamos... O sea, una vida, no, dos vidas que nos ahorramos. Y total, dejamos el bicho tóxico igualmente y vamos a atacar con él. Vale, entonces, este turno viene con cargadito de Scrap a tope. Y nos dejamos la trampa de suero para subirle Squibb a la mano. Y listo. Supongo que él va a gastar alguna chispa en matar a Scrap porque es un bicho bueno. Y además que la gente tiene la tendencia de matar a Scrap siempre, ¿no? Ahora cuando declara fase de ataque... Veis ahora, declara fase de ataque. Entonces antes de que ataque se lo podemos subir a la mano con la trampa de suero. Con lo cual proliferamos. Y supongo que seguirá atacando, ¿no? El oponente seguirá atacando. Es de lo que va a sumar, no se hará ninguna sorpresa que ataque. Y con Scrap no vamos a bloquear a ninguna de las dos criaturas. No merece en absoluto la pena. Furia monstruosa se le lanza al borde del monasterio. Con lo cual nos va a hacer un montón de daño. Y pillamos seis de daño. Yo creo que no merece la pena el bloqueo. Bueno, no podemos bloquear si Scrap no bloquea. Sabéis que... Lo sabéis, ¿verdad? Porque veis mi canal siempre. Todas mis partidas que juego con Scrap siempre hablo de bloquear con Scrap. Pero Scrap no puede bloquear. Es por la inercia, ¿no? Es lo habitual, ¿no? Como no puedo bloquear con ninguna criatura... Voy a atacar directamente. Cuatro contadores de mano para nuestro oponente. Augurio experimental. Dejándonos el mana negro disponible. A ver si encontramos un anticriaturas o algo. Destrizar estaría bien. No, pero mira, esto equivale a un anticriaturas. Así que nos lo vamos a quedar. Serviría para bloquear al lanzador del monasterio. Quizás el rival se piensa el bloqueo. O sea, se piensa el ataque por si lo bloqueamos, ¿no? Nueve vidas tenemos. Estamos pustitos, muy mal de vidas. Lo que sí que va a hacer seguramente sea jugar a Squid. Pero a lo mejor se lo piensa. No creo. No debería. Es que su mazo es pim, pam, pim, pam. Atacar, 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 dañar. Si veo que no nos mata, no voy a bloquear. Porque cinco y tres, ocho y uno, nueve, ¿vale? No nos mata, ¿verdad? Es justo lo que estoy diciendo. Si él ataca con todo y no nos mata este turno, yo no voy a bloquear. Él no ataca con todo. O sea, que ya estáis listo, ¿eh? Se ha dejado el uno, uno para bloquear. Y yo igualmente... Es que creo que no deberíamos bloquear para intentar tener alguna posibilidad. Si bloqueo aquí, me como dos de daño igualmente. Y si bloqueo aquí, sí, ahorro un punto de daño nada más, ¿no? Tres y dos, cinco, me lo voy a comer. Me lo voy a comer. A ver, ¿qué podríamos topdeckear que nos valiese? Es que yo creo que no tenemos topdeckeos posibles, ¿no? Suficientes para ganar esta partida. Esto lo hago con todo. Nos va a bloquear a Skelp, pongamos, ¿de acuerdo? Entonces, no, podemos jugar, eso sí. Tres de vida. Estamos perdidos, ¿eh? Estamos perdidos. Nada, nada, esta partida estamos perdidos. Tendría que haber robado antes, quizás. Puede ser. A ver qué encontramos. Ahí sube a siete. Robamos carta de turno. Bueno, da igual, pero venga, va. Voy a dejarme el maná negro enderezado otra vez, igual que hice antes. Robamos carta con esto. Un destrizar. Pero perdemos. Perdemos porque... Perdemos porque... Porque aunque le matamos la lanzadora de monstruo, fijaos. Puede atacar con el Skelp, va a atacar con esto. Contador más uno, más uno de grado humano. Tú ganas, tú ganas. Bueno, el mazo no me ha parecido especialmente... Bueno, no me ha parecido mejor que la versión Band, verde, blanco, azul. Como habéis podido ver, tampoco nos ha ido muy bien realmente en las partidas. Y... Y no me parece que sea mejor que la azul negra de control free to play, que ya os traje aquí al canal hace un tiempo. Así que bueno, el mazo no he recomendado, pero me hacía ilusión probarlo. Digo, uy, un aspecto tóxico, esto tiene que molar, esto tiene que ser interesante. Y meh... Aunque he visto que había tenido algunos buenos resultados, el mazo no me ha acabado de convencer. Así que no he recomendado. Igualmente, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!